¡Suscríbete! Tengo una mente visionaria como José Monge Cruz Deslumbro con las largas, ando brillando en el hood Te explico mi movida en el 2022 Everybody coming through, todos pasan por el lado Junior Mafia, capo, Versace Shades La farmacia, masa, me quieren ver Distribuyo frases, punchline provider Me quieren en su estudio, el truco, ghostwriting Como Magic, brilla con esa chinchilla Sus caderas no me mienten, es de Barranquilla Cuando la miro se derrite como mantequilla A ella le gusta que la irrite como una cuchilla Esto es profundo como seis pies Yo ni de P.K.A. lo llevo escrito en la piel Desayuno, crepe y miel, sé que suena bien Comiendo la concha y no te hablo del Taco Bell So yummy, marsupilami Cuando juega con mi cola se lo pasa a Fanny En posturas me la estira como chocolate En la cama toda china dándole otro cate Siento que le late Siempre nos buscamos y chingamos otra vez The areons, wanna be your friend Pero vamos once again If I die, if I die, if I die, fire-y, fire-y, fire-y Mi cara en un mural Mi batalla seguirá Siempre nos buscamos y chingamos otra vez The areons, wanna be your friend Pero vamos once again If I die, if I die, if I die, if I die, fire-y, fire-y Mi cara en un mural Mi batalla seguirá ¡Siempre!